Escuchar y hablar con el corazón es la intención que la Pastoral Católica de Sordos tiene con la semana dedicada a las personas con problemas auditivos. Enseñar que no es necesario tener la capacidad auditiva para escuchar y para interpretar las realidades del país y que es indispensable el apoyo de la comunidad y el reconocimiento de las personas sordas en la construcción social. Que estas personas se hagan visibles dentro de la comunidad, tenemos diferentes actividades en las cuales ellos van a tener contacto con los oyentes, van a ir a enseñarles a ellos sobre su lenguaje. Las actividades artísticas, deportivas, religiosas y culturales que se realizarán toda la semana a cargo del Arquidiócesis de Medellín abrirán un espacio para los interesados que quieran aprender el lenguaje de señas y las formas en que interactúan los sordos. Entonces nos parece que es una población demasiado importante y que ellos necesitan sentirse incluidos. La Semana del Sordo tiene programación hasta el 28 de septiembre. Los interesados pueden inscribirse en www.pastoralsordosmedellin.org